No hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. Porque la comuna de Maipú tiene su encanto, nos vinimos directamente al famosísimo Molpumay. Donde encontraremos una cantidad de productos de muy buena calidad y a muy buen precio. Aquí, en la comuna de Maipú, en el metro Plaza Maipú. Valeria, mira dónde llegamos. Llegamos al segundo piso de este mall maravilloso que tiene buenos productos para mujeres. Donde encontramos ropa casual, ropa de fiesta, ropa para que las mujeres se sientan femeninas. Femenina Stargirl, local 12. Exactamente. Acá hay una variedad de ropa de todos los gustos. Y lo mejor, para nunca pesar frío. Vamos a verla. Vamos a verla. Super buena. Ya, Toto, necesito algo como un chaleco que sea más o menos abrigado, pero que sea conveniente. Que sea conveniente en precio y en calidad, ¿cierto? Porque uno le mete la barba a leer y algunas veces se están a perder la barba. O que dan así. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando le sale el pelito? Pelusa. Ay, qué plata. Que uno tiene que estar asfixando la casa y como lo compran la casa. Este es ideal. Ideal, ¿cierto? Precioso. Para las mujeres que quieren salir a pasear con los amigos, o ir a un cóctel, o ponérsela con unas casas y sentirse súper sensual y divina. Bueno, pues yo lo estoy viendo en el 90. ¿Cuánto? O estoy viendo en el 90. Mira este para una niña juvenil que cree en el amor. Mira, qué lindo. ¿Tú no crees en el amor? Sí, me encanta. Yo creo en el amor, pero mira qué lindo. Es como romántico. Es como para... Me encanta. No sé, es como para mí. Toto, pero esto no me da frío. No, porque te lo pones con casa, te lo pones con una polera de algodón blanca, o el mismo color. Mira, ¿cómo me queda? Desprezco. Adivina cuánto vale. 8.990. Toto, por ejemplo, si estos son colores muy fuertes, también tenemos los clásicos. Como por ejemplo, este, mira. Para las mujeres que van a trabajar, para las mujeres que tienen una vida un poco más cotidiana, también tenemos colores más clásicos. Ideal para el invierno. Y al mismo precio. También los son los 90. En todas las tallas, todas las medidas y todos los diseños. O sea, Toto, que vestirse bien, está al alcance de todos. Cierto, qué bueno eso ahora. Antes era tan caro vestirse, ahora es tan barato. Es una opción para todas las personas. Toto, mira, por ejemplo, este chalejo lo encuentro notable. Cierto, ya no necesitamos a la abuelita para que esté todo el día tejiendo. No, porque puedes venir también. Mira, qué simpático. Así que la abuelita ahora puede leer. ¿Cierto? No tiene que tejer. Ay, pero si es verdad, mi abuelita, todo el día tejía. Con esto sí que no pasó frío. No, no pasas frío y mantienes el estilo. Mira este cuello de tortuga. Es como un vicky. Exacto. Uy, está notable. Mira, manga corta, abrigadito, cómodo, diseño actual. Toto, tengo una idea. Esto yo me lo puedo poner, por ejemplo, con una camiseta de pola. Ay, qué lindo. Una neutra, con un cinturón. Con unas botas de vaquera. Precioso. O con unos botines. Y lo mejor de todos es el precio. Toto, camisas y blusas infaltables en un clóset. Mira, nada mejor que estas escocesas que con jeans, botas o cualquier asesorio ajustado te van a quedar súper sensual. Toto, esto es maravilloso. El color es ideal para el invierno además. Cierto, se ven abrigaditas, son cómodas y son súper actuales para todas las mujeres. Súper actuales y súper convenientes. Y a mejor buen precio, ¿cuánto? 9.900. No digan lo que me importa. Esto sí que tiene estilo todo todo. Cierto. Mira. Un polerón. Esto es un polerón chaqueta. Se puede usar como prenda deportiva o para ir a la nieve o también para ir a trabajar. Toto, tienes toda la razón porque esto es de pola adentro. Espera, mira, y además tiene no solo botones, tiene un cierre y un cuello subido. Especial para el invierno. Cierre italiano, pequeños accesorios a los lados y con esto para cinturar y dar forma al suelo. Me encanta lo mejor de todo. Es un precio. ¿Cuánto? 9.900. Eso es muy barato. 8.000. La mujer atrevida o la mujer más joven que quiere sentirse joven. Púrpura. Lindo. Aparte, me contaron que traes buena suerte para conseguir trabajo. No te creas, tonto. Ahora sí que te dejo sorprendida. Mi color favorito, calypso. Mira, para las personas que sienten que el invierno está ahora, podemos traer el verano de vuelta con colores llamativos y vivos. Porque en el invierno no es necesario vestirse siempre oscuro, café, gris o negro. Te puedes vestir también con colores muy, muy encendidos. Todo esto es un clásico y no puede faltar. El blanco. Qué lindo, ¿cierto? Este combina con todo. Y uno se ve elegante, se ve limpio, se ve pristine, se ve perfecto. ¿Se ve qué? Pristine. ¿Qué es eso? Es como cuando uno estaba limpio. Ah, limpio. Pristine. Puro. Limpio. En el Mall Pumay también tenemos calzado. Estamos en la tienda Roble, en el primer piso de este mall. Tenemos calzado de eco, cuero y cuero. Excelentes precios, por supuesto, al alcance de todos los bolsillos. Valeria, ¿te has fijado que de todos los datos que hemos entregado en el último tiempo es infaltable tener el calzado? Por supuesto, los calzados siempre son los mejores porque además hay mucha variedad y por supuesto encontramos en mejor datos. Toto, mira, este es un clásico gris y lo puedes usar con cualquier tipo de prenda, con un pantalón, con unas patas, incluso con unas faldas. Y el diseño es un botín. Y el diseño es un botín. Solo 12.990 pesos. Valeria, mira qué cool es este diseño, 12.990 pesos. Toto, pero esto es realmente conveniente para todos los bolsillos. Para todos los bolsillos, una bota va queda infaltable en los clases femeninos, ¿no? Muy a la moda. Te lo pones con cualquier cosa. Toto, ese me gustó. Este botín para ti, completamente. Me encanta. ¿Viste el precio? 14.990. Este diseño europeo con todas estas tazas metálicas a los lados, se usó súper bien en las últimas colecciones, sim y vanguardista. Toto, la calidad es sim, es buenísima. ¿Cierto? Ojo, que este tipo de botín tiene muy buen calce. Eso, qué buen dato. Eso las mujeres no saben mucho. Explícan un poco a las mujeres qué es el calce. Tiene muy buen calce porque se ajusta muy bien a todo tipo de piel. Esta es una bota elegante, Toto. Mira. Con estilo, ¿cierto? Con estilo. Mira el brillo. Mira las aplicaciones que tiene, la herrilla. El color, sobre todo, que está muy, muy actual. Muy vanguardista. Y te fijas que también hay que explicar que este taco viene súper de moda. El taco un poco más grueso. ¿Y sabes por qué, Toto? Porque es mucho más cómodo. Mira este zapato clásico que te lo voy a recomendar por 12.990 pesos. Clásico para un cóctel. Puedes ir a cenar, puedes ir a trabajar. Súper representativo de una mujer actual y elegante. Toto, este botín sí que se usa. Míralo. Es un clásico. No puede faltar en cualquier ropero femenino. Un campero. Un campero, ¿sí? ¿Se acuerda que antiguamente las mujeres lo usaban mucho? Pero ahora volvieron al diseño de la moda y vinieron con acompañamiento. Estos botones súper sesenteros le dan un toque actual y muy, muy femenino. 14.990 pesos. Logramos esto más por menos para darle los mejores precios. De 12.990 pesos a 14.990 pesos. Eso es una gana, ¿no? Eso es un gana. Y lo logramos a rebeldidad, como siempre. ¡Cupido!